Ah Buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Hoy en una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo que se emite por la señal 16 del canal Cinco Días a través de Personal Flow y de Tigo y también por YouTube por el canal de Cinco Días TV. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión. Nos acompaña Gustavo Picula en Asunción. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Horacio. ¿Todo bien? Contento de una nueva semana, así que todo bien, por eso. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hoy tenemos un invitado especial, él es Juan Dil Moreno, Banking and Vintage Partner de Marvalo Farrell y Mayral. Es abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, máster en Leyes de la Northwestern University, es socio de Marvalo Farrell y Mayral, una de las firmas de abogados más grandes de la Argentina. Hace más de 20 años que se especializa en inversiones extranjeras, Derecho Bancario y Cambiario, Vintage y Mercado de Capitales. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Horacio y Gustavo, muy buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte, Juan. Aquí hoy tenemos un tema muy particular, un tema que habla del futuro, del futuro y también es algo que está en el presente. A lo mejor no está tan expandido o es tan amplia su aplicación. Hoy vamos a tratar el tema Blockchain y DAO, mitos y aplicaciones prácticas. En el programa siempre, Estrategia y Liderazgo, tratamos de ver de una visión, tener una visión hacia el futuro. Una visión hacia el futuro significa planificar, digamos, tratar las mejores prácticas y a su vez ejecutarlo con el liderazgo en acción. Bueno, siempre, Juan, tratamos de ver el referente del sector, pero antes que eso, queremos conocer un poco a la persona, al profesional, algún hecho, alguna experiencia que te haya marcado y que haya sido muy destacada como para trazar tu carrera. Si nos puedes contar algo sobre tu experiencia. Excelente. Bueno, la verdad es que es una alegría poder conversar con ustedes y, sobre todo, poder tratar una temática tan actual, bueno, y que a la vez me apasiona, ¿no? Respecto a tu pregunta, Horacio, creo que es una pregunta difícil. A ver, si tuviera que resaltar un aspecto que marcó mi carrera a través de los años, diría, que está vinculado más que nada con las distintas crisis que ha venido sufriendo la Argentina y que seguramente todos están al tanto, ¿no? Y que hoy, de alguna manera, se vuelve a repetir por cuestiones, en algunos casos, exógenas, como el caso del coronavirus, pero también propias del propio país. O sea, sabemos que los países de Latinoamérica, aunque en particular en la Argentina, somos muy propensos al cambio y a procesos como de incertidumbre, ¿no? Bueno, yo creo que esto, de alguna manera, fue generando en mí, como también pasa con muchas otras personas, una especie como de capacidad de adaptación y de ajuste a ciertas circunstancias adversas, ¿no? Como al cambio. Y muy asociado con esto, en general, siempre nos encontramos con el concepto de resiliencia, ¿no? O sea, esa capacidad como de recuperarse frente a la adversidad, bueno, de cualquier manera, digamos, nada es posible sin disciplina y esfuerzo. Y bueno, precisamente por mi carrera de abogado, y a la vez por ser socio de una firma como Marval, tuve que trabajar en muchas áreas del derecho, ¿no? Y creo que, si bien es importante ser especialista en un tema específico, también es clave para todo profesional, y esto aplica no solo a los abogados, tener una versión integral, de manera tal de poder asesorar, sin perder de vista todas las implicancias que un negocio puede llegar a tener, ¿no? Es como conocer todo lo que puede rodear una especialidad en particular. Y si tuviera que darte un ejemplo, no sé, en el caso de mi historia con la industria fintech, nació aproximadamente hace 9 o 10 años, allá en el año 2010, 2011, hace muy poquito se había lanzado el Bitcoin, que era la moneda virtual, la primera moneda virtual que se emitió. Como seguro recordarán, en esa época el mercado argentino venía sufriendo una inflación y una devaluación galopante, ¿no? Sumado a un escenario de restricciones cambiarias que hacía que fuera un cóctel bastante explosivo. Lamentablemente en la actualidad todavía esto lo venimos sufriendo. Recuerdo que en esa época los clientes nos empezaron a consultar sobre operaciones con monedas virtuales, los riesgos implicados, e incluso frente a las restricciones cambiarias la posibilidad de, a partir de pesos y utilizando un bono o eventualmente bitcoins, tratar de obtener dólares en el exterior como para tratar de saltear las restricciones cambiarias. Bueno, a partir de ahí yo vi que había una especie como de panorama de asesoramiento muy amplio, que no solo exigía conocer la ley, sino que había que hablar un idioma totalmente distinto al que estábamos acostumbrados los abogados. Como en toda especialidad, hay que conocer muy bien la ley, pero también hay que hablar el mismo idioma, conocer la idiosincrasia del propio idioma. Eso pasa en Argentina, en Paraguay o en cualquier otro país donde tengamos que asesorar en un tema puntualmente. Bueno, creo que justamente esa versatilidad y capacidad de adaptación y de empatía con una industria de alguna manera fue lo que me permitió poder llevar adelante con éxito este desafío de asesorar en esta materia tan particular como es FinTech. Y bueno, de alguna manera también colaborar con el hecho de que Marval pueda haber alcanzado una posición de liderazgo en esta materia. Te agradezco, Juan, compartir tu experiencia y también compartir este hecho. Lo que hace dentro de tu perfil, interpreto, es un poco mirar más allá. Es decir, vos tenés que, como decís, no conocer solamente la ley, que generalmente en un estudio jurídico uno siempre recurre para ver la parte legal, pero acá estamos hablando de ir un poco más allá, conocer el negocio inclusive en su evolución, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Totalmente, Horacio. Disculpame, te iba a decir que totalmente de acuerdo, y sobre todo en una materia que no tiene demasiada regulación, o sea que hay que básicamente empezar de cero o apoyarse en los principios jurídicos de otras materias que pueden ser parecidas. Perfecto. Bueno, yendo un poquito al tema específico, dijimos blockchain y DAO, mitos y aplicaciones prácticas, porque hay todo, digamos, una noción a nivel general de que, bueno, qué será el blockchain, tiene que ver, son las criptomonedas, es una parte, porque nos gustaría que nos expliques qué es el blockchain, y si nos darías un ejemplo de blockchain en la práctica. Perfecto. A ver, Horacio, cuando en general hablo de estos temas, mis interlocutores suelen tener como distintos perfiles, ¿no? Sobre todo por la base de distintos conocimientos que tienen en esta temática. Es difícil unificar el lenguaje cuando hay que hablar de estos temas, pero si tuviera que decirte, en primer lugar, creo que todos sabemos que el blockchain es una palabra que está muy de moda, ¿no? Pero que no todo el mundo sabe realmente lo que es. Definitivamente, blockchain es un concepto que plantea, de alguna manera, una especie de revolución que no solo aplica en materia de economía, que quizás es lo más conocido, sino también en otro tipo de ámbitos. Conceptualmente o técnicamente no es algo nuevo, sino que es algo que se inventó allá por los años 90, lo que pasa es que su aplicación más concreta, y diría también exitosa, aconteció cuando empezó a ser usada con la tecnología de base que usa Bitcoin, ¿no? Que fue la primera moneda virtual desarrollada. Algunos incluso se van a acordar que esta moneda ya surgió allá en el año 2008, ¿no? El creador fue una persona o un grupo de personas, cosa que hoy todavía no se sabe, ni siquiera se conoce la identidad de esta persona o estas personas, que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, y hoy seguimos con esa situación donde nadie puede conocer quién es. La cuestión es que esta persona preparó un paper, un documento, donde estableció una serie de criterios para tratar de crear una moneda descentralizada que no dependiera de un país o de un organismo específico, como puede ser un banco central. Bueno, en el caso del blockchain, que es básicamente la estructura o el protocolo sobre el cual corre una moneda virtual, como puede ser Bitcoin u otro tipo de monedas, lo que dice el propio nombre es que se trata de una cadena de bloques. Es decir, es un protocolo de software que conforma una especie de gran libro de registros, es decir, como un libro de contabilidad grande, pero distribuido. No es un libro de contabilidad que lleva solo nuestro contador o que lleva el banco, sino que se trata de un registro distribuido entre una gran cantidad de nodos que originalmente se creó, como te decía, para que pueda correr esta primera moneda virtual y que puedan existir posibilidades de pago y de transferencias de esta moneda virtual entre distintas partes, ¿sí? La cadena de bloques es, en esencia, es una base de datos digital o un, digamos, o un libro, como te decía, de contabilidad, que está distribuido a través de una red de computadoras. Estos registros están protegidos por criptografía y, por lo tanto, lógicamente va a evitar cualquier tipo de error humano o incluso fraudes. Cada información respecto a la tenencia de una moneda, respecto a una transferencia, va a quedar registrada en esta cadena de bloques sin posibilidad de que haya, como te decía, errores o posibilidad de modificar sin que haya un consenso entre todos los nodos que están participando este sistema. Cuando digo nodos me refiero específicamente a computadoras que son los participantes de este sistema. Si querés te doy un ejemplo en la práctica, como me pediste. Pero, a ver, el tema del blockchain está vinculado en general con todo lo que tiene que ver con la información. Hoy creo que vamos a coincidir que la información es el activo que más vale, casi diría que menos que los inmuebles, menos que las compañías. La información, y pensemos en el caso de Google, por ejemplo, hoy los sistemas informáticos y las instituciones están todas manejadas por seres humanos. El ser humano sabemos que no es un ser perfecto y que se puede equivocar o que puede corromperse en todo el mundo. Entonces, la pregunta que trata de contestar este sistema es ¿cómo hacemos para no tener que confiar en una persona respecto a una información financiera, una información contable o incluso personal? Sabiendo, precisamente, que los sistemas y esas personas no son infalibles. Bueno, para darte un ejemplo, y si me permiten, quizás podríamos empezar con Horacio y Gustavo. A ver, en el caso de que Horacio le quisiera mandar mil dólares a Gustavo, el procedimiento normal es que vas al banco o das la instrucción al banco para que se haga una transferencia, y esto básicamente va a implicar que el banco va a actuar como un intermediario. De esta y de cualquier otro tipo de transacción. Ahí el banco lo que hace es centralizar el movimiento del dinero de un lugar al otro como un intermediario. Para esto, Horacio le pide al banco que saque de su cuenta los mil dólares y se los transfiera a la cuenta de Gustavo. Es lo que va a hacer el banco. Bueno, el sistema informático del Banco Horacio va a reducir el saldo en mil y va a aumentar el saldo de Gustavo en otros mil. O sea, no hay una transferencia efectiva de dinero, sino que va a haber un simple cambio en los saldos de sus cuentas. Ahí pareciera que estaría todo bien. El problema es que ni Horacio ni Gustavo tienen control sobre el proceso. Los dos dependen de esos bancos, de su forma de hacer las cosas. Digamos, no hay forma de que puedan ejercer un grado de discreción. Pero sí los bancos, porque precisamente están manejados por personas. Entonces, ahí es donde entra la tecnología blockchain, que básicamente lo que hace es eliminar a los intermediarios descentralizando toda la gestión. Ya la gestión de esta operación en particular, y después podemos ver cómo se aplica a cualquier otro tipo de actividad, ya no la realiza un ente que controla, sino que al dar esta instrucción, Horacio, de que se transfiera este dinero a Gustavo, esa instrucción se le da a todo el sistema distribuido. Va a haber una especie de competencia entre los distintos nodos para ver cuál es el nodo que va a lograr validar y registrar esa operación en la cadena de bloques, y va a tener, lógicamente, una recompensa por haberlo hecho. Ahora, no es posible, porque existe esta cadena de bloques, y porque hay un sistema descentralizado, que alguien quiera modificar una cadena de bloques que ya exista, o un registro específico, porque necesita la validación de todo el resto, cosa que por el propio incentivo del sistema no se va a permitir. Eso es un poco la idea del registro de las operaciones en cómo funciona la blockchain. Muy claro. Bueno, Horacio, si no puede transferirme los mil dólares hoy, transfíramelo mañana, no hay ningún problema. Hasta mañana le doy plazo. Vos sabés, Juan, que acá en Asunción, yo estoy asesorando a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción para que se desarrolló una bolsa de productos que están comenzando ahora. La Bolsa de Productos registra contratos que dos particulares hacen en forma independiente, en cualquier lugar, como si fuese la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Buenos Aires, en algo. Y registran el contrato a través de un sistema. Ese sistema corre sobre blockchain. Entonces, sería bueno que me digas, que nos cuentes, qué tranquilidad da a un productor, a una cooperativa, o a una multinacional, o a un acopio, registrar ese contrato que corre por blockchain. A ver, lo principal, como les decía, es que es un sistema descentralizado. Eso de por sí garantiza de que no se puede modificar. Como es un programa de código abierto, es decir, de open source, lo importante es que todos pueden verificar de qué manera opera. No es que necesariamente uno pueda ver, por ejemplo, la operación que hizo Gustavo en la Bolsa en un momento específico. En la medida que se trate de Gustavo va a poder hacerlo, pero un tercero no va a poder verificar esa información de manera alguna. No hay forma de modificarlo precisamente porque se necesita tal poder computacional para hacer esa modificación, que no sería razonable desde el punto de vista económico hacerlo. O sea, no hay forma de que alguien quiera hacer una modificación de esta naturaleza tratando de modificar un blockchain específico. Tengamos presente que hay distintos tipos de blockchain. Blockchain es un concepto y uno podrá tener privadamente una cadena de blockchain específico, como por ejemplo podría darse el caso de la blockchain de la Bolsa de Paraguay, donde el blockchain podrá ser o no modificado de manera centralizada. Es decir, yo no sé cuáles son los nodos que están trabajando en esa cadena de blockchain, pero cuando un blockchain es manejado exclusivamente por una parte o por una parte de control, pierde la naturaleza propia de ente descentralizado, y si quieren es la ventaja que tiene cualquier tipo de estructura o protocolo como es el blockchain. Entonces, lo ideal sería que tenga un propio sistema de manera tal que no haya posibilidad de que pueda ser modificado por una persona. En la medida que cumpla ese requisito, les diría que no habría riesgo de que exista alguna modificación no autorizada. Lógicamente que de la misma manera que, por ejemplo, a uno podrían hackearle la cuenta, podrían hackearle la clave privada de una cuenta bancaria, si lógicamente uno comparte la clave privada con terceros, es posible que le puedan hacer operaciones por cuenta de orden propia, incluso afectando el patrimonio de una persona. Pero eso, digamos, va a pasar siempre. Lo importante acá es que el protocolo blockchain es suficientemente seguro, porque además está manejado con criptografía, como para que no se pueda realizar estas modificaciones sin autorizaciones. Lo que me decís ahí, entonces, me deja como la sensación de que el blockchain podría ser hackeado en la medida que el usuario comparta las claves con distintas personas. Claro, correcto. Pero ahí en ese caso no sería un hackeo del blockchain, que el blockchain se mantendría, sino que sería un ingreso autorizado de un tercero, y con la clave privada de esa persona haría una modificación o haría una operación que no estaría utilizada. Ok. Bueno. Ahí me quedó claro lo del blockchain. ¿Cómo se insertan las DAO? Y si nos podés explicar también qué es una DAO, porque a lo mejor mucha gente no lo conoce, y por qué se está hablando tanto de las DAO. Bien, perfecto. A ver, como les decía, el blockchain es la estructura, el protocolo, en el cual funcionan estos sistemas de operaciones o de registros descentralizados. Ahora, el blockchain juega un papel fundamental en el tema de las DAO. Las DAO, lo dice su propia palabra en inglés, son Decentralized Autonomous Organizations, es decir, organizaciones autónomas descentralizadas, y que básicamente son organizaciones que arreglan su propio gobierno y la forma de tomar decisiones dentro de esa propia organización a través de contratos inteligentes o smart contracts que están registrados en una blockchain. Por ejemplo, la blockchain de Bitcoin no permite que se puedan insertar o registrar contratos inteligentes. Es una blockchain que sirve exclusivamente para manejar la moneda virtual Bitcoin. En el caso de Ethereum, que es otra moneda virtual, corre sobre una blockchain que permite insertar contratos inteligentes. Es decir, contratos inteligentes que permiten que una organización específica, y ahora vamos a dar un ejemplo, pueda manejarse en lo que tiene que ver con su gobierno y con sus reglas sin tener que estar acudiendo a una autoridad central, a un directorio, a accionistas, o lo que pudiera llegar a ser. El primer DAO que se conoció fue, allá en el año 2015, tuvo algunas malas operaciones, tuvo una especie de hackeo donde lamentablemente una persona se robó algunos millones de dólares, a partir de ahí se empezó a corregir mucho el protocolo y los distintos programas de software. Como todo programa de software tiene que estar bien hecho, si están mal hechos hay posibilidades de cualquiera pueda hacer desastres dentro del programa. La DAO básicamente es una organización reglada sobre la base de un programa de software, que se ejecutan en una red, como les decía, que va a involucrar a un conjunto de usuarios que va a estar interactuando entre sí según un protocolo programado, a través de un código específico que va a estar registrado, como les decía, en una cadena de bloques. Ahora, quizás una forma adecuada para explicar un DAO es compararlo con una sociedad. Una sociedad tiene varias opciones. Puede ir al registro público a registrarse como tal, va a anotar su estatuto, donde va a establecer quién puede votar, cómo es el capital, en qué momento se termina la sociedad, cuál es el objeto. Bueno, lo mismo se puede hacer a través de un software. Es decir, un grupo de personas, barra accionistas, puede básicamente establecer una DAO a través de un programa de software, donde va a establecer específicamente cuáles son las reglas que se tienen que seguir para que se cumpla el objetivo que estos están previendo. No va a haber un directorio, va a haber miembros que forman parte de esa DAO, que básicamente van a comprar los tokens o los vouchers, títulos, valores, como quieran llamarlos, que básicamente les dan la posibilidad de poder votar en esa organización. Lo importante acá es que este contrato, si quieren, va a estar codificado en la cadena de bloques. Es decir, va a permitir que el propio contrato se autorregule. Si nosotros tenemos un problema con un accionista que no quiere cumplir determinada regla, no tenemos chance, tenemos que ir a la justicia. En un software, en un contrato, lo que se genera es que si uno establece un mandamiento o una indicación diciendo si ocurre tal cosa, se va a producir tal otra, no hay forma de que el programa vaya a no hacer lo que está previsto de acuerdo a si se cumple tal condición. Entonces, eso de alguna manera evita error humano, evita incumplimientos, lógicamente que tiene sus propias desventajas que tienen que ver con que una vez que empezó el proceso no se puede terminar. Hay alguna chance, pero eso un poco desnaturalizaría el sentido de todo esto, ¿no? Incluso se pueden ver dados en múltiples actividades. La primera fue una organización que básicamente generaba una comunidad que se manejaba a través de este programa de software estableciendo los parámetros para financiar proyectos. En algunos casos esos parámetros son objetivos y ya están establecidos en el programa. En otros se permite la posibilidad de que aquellos que tengan tokens o que tengan barra acciones de esa DAO puedan votar determinado tipo de proyectos que presenta alguien, por ejemplo. Y sobre la base de una mayoría, la computadora va a afectar esos fondos a un proyecto determinado. Se puede usar incluso también para estructuras de garantía. Hay proyectos de justicia descentralizada que básicamente implican no tener que ir a la justicia para resolver determinadas cuestiones. Lógicamente que siempre hay una participación del ser humano en algunos puntos y lo que trata básicamente esta tecnología de DAO es tratar de reducir esa exposición a los seres humanos al máximo posible de manera tal de limitar los errores y la discreción. Incluso les cuento también un caso. En el año 2014 había una compañía de Venture Capital que había designado un director que no era una persona sino que era un sistema algorítmico que proponía inversiones. Y había un grupo de directores y ese grupo de directores estaba integrado por este sistema algorítmico que tenía un voto como el resto de los directores. Muy curioso. Bueno, entiendo un poquito al... Digamos, mencionaste algunas experiencias a lo mejor no tan satisfactorias, ¿no? Digamos, desde el nacimiento del blockchain. ¿Cuáles serían los puntos débiles de blockchain y DAO? ¿Y hasta qué punto hay seguridad con los blockchain para la inversión en criptomonedas u otros proyectos? Y también un poco redondeando la pregunta ¿Qué crees que hace falta para que este tipo de base de datos como blockchain y de organizaciones como DAO ganen escala y comiencen a ser adoptados por mayor cantidad de gente? A ver, como les decía hace un rato lo principal es que cada uno cuide su clave privada. Siempre. Ahora, ¿de qué forma se puede subvertir de alguna manera el protocolo o las instrucciones que están cargadas en el propio sistema? Primero, como les decía, está la posibilidad de que frente a los que participan de esa DAO o ese blockchain haya un poder o control superior al 51%. Siempre está la posibilidad de que alguien tenga más del 51%. Lo que ocurre es que en este sistema es muy difícil que haya gente que pueda lograr tener el 51% de los votos. En DAO, que son estructuras un poco más chicas es posible que eso ocurra. Lo que pasa es que hay que establecer dentro del propio sistema los desincentivos necesarios para que alguien, aún teniendo el 51%, su votación o la forma de tomar decisiones dentro de esa estructura sea acorde a la finalidad o al beneficio que tienen todos los integrantes del proceso. Eso puede llegar a ocurrir. Lógicamente, con desincentivos se debería poder evitar. El otro riesgo, básicamente, es que una vez que se agregaron determinados datos al blockchain, es muy difícil modificarlos. A pesar de que la estabilidad es una de las ventajas específicas de blockchain, no siempre tiene por qué ser demasiado buena. El cambio de datos o los códigos de una blockchain es habitualmente muy complicado y a medida que va pasando el tiempo es muy difícil que se vaya a poder hacer. Hay algunos esquemas técnicos que se permiten, pero se trata de que esto no ocurra. Y como les decía, el tema de las claves privadas es muy importante, ya que una vez que se roba una clave privada, o incluso, les diría más, se pierde una clave privada, es muy difícil que se pueda volver atrás o incluso recuperar las monedas virtuales que uno tuviera. La otra vez me comentaban de un caso de una persona que tenía millones de dólares en bitcoins y se olvidó su clave privada. Y dicen que contrató un hipnotizador para recordar la clave y creo que todavía no debe haber encontrado la clave. Así que puede pasar eso, puede pasar. Qué bárbaro. Voy a hacerte una pregunta. Tengo varias, pero voy a elegir la más importante, que creo que es. O sea, es que acá hay una zona del país, Paraguay, que fronteriza con Brasil. Y ahí, en esa zona, se han instalado algunas de estas que se llaman fábricas de minas de criptomonedas, aprovechando el tema del bajo costo de la energía eléctrica que tiene Paraguay. Esa zona está muy atada a su comercio fronterizo con Brasil. ¿Vos crees que la instalación de este tipo de minas puede ser una alternativa para no depender tanto del comercio fronterizo? A ver, como cualquier negocio es una alternativa válida. Me parece que, en este caso, los mineros, ya es una parte que no la expliqué, pero, digamos, los mineros básicamente son los distintos nodos que tienen un incentivo en Bitcoins o en Ethereum para poder ir validando o registrando esas cadenas de bloques que van a recibir un cierto beneficio económico cada vez que registren o validen estas operaciones que hace la gente particular. Insisto, en la medida que el gobierno y el Banco Central tuvieran una buena receptividad respecto de este tipo de industria, digo, la industria de las monedas virtuales, incluso de la minoría de monedas virtuales, debería ser algo razonablemente aceptable. También hay que tener en cuenta que es una actividad que demanda un alto consumo de energía eléctrica, ¿no? Y en la medida que la matriz energética de Paraguay tenga margen suficiente, yo no le veo problema. Tengan presente que ustedes tienen a Siletaya y Taipú, ¿no? Y si hubiera excedentes suficientes, no comprometidos, creo que es algo que se puede hacer perfectamente, pero siempre en la medida que haya algún grado de incentivo de parte de las autoridades. También otro tema de actualidad es que se está presentando en estos días un proyecto de ley para regular mejor las transferencias electrónicas tipo PayPal. Las empresas han notado que con la pandemia la importancia de contar con esas vías digitales es importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, todos los países de la región vienen mostrando un crecimiento exponencial de billeteras electrónicas para enviar y recibir fondos. Digamos, creo que en Paraguay no conozco en detalle qué porcentaje representan las billeteras virtuales, pero debe ser un porcentaje interesante. Todo lo que pueda hacerse para ser más atractivo del Paraguay, para que haya un mercado maduro y de mayor competencia en servicios de pago, lógicamente es positivo. No solo está PayPal, sino también hay otras compañías como Stripe y otras compañías que la verdad que podrían ser interesantes que lleguen a Paraguay. Bueno, Juan, estamos llegando al final del programa. Nos gustaría que a manera resumen o conclusión, si podés mencionar en los últimos dos minutos algunos conceptos que quisieras resaltar, sobre todo teniendo en cuenta la actualidad y mirando hacia el futuro. A ver, el tema que más me preocupa en la actualidad es de qué manera podemos hacer para incentivar la innovación y el desarrollo de industrias como la fintech en todos los países. Estos son conceptos muy revolucionarios, que simplifican procesos, generan básicamente que la gente pueda estar mejor, que pueda hacer los procesos del día a día de manera mucho más sencilla, y lógicamente también permitiendo algún grado mayor de inclusión financiera de tantos que se quedan fuera del sistema. Ustedes seguramente deben conocer un poco más qué es lo que ocurre en Paraguay, pero por lo que tengo entendido, el acceso al financiamiento o a los bancos, o incluso a créditos, es algo muy complicado, y bueno, a veces las fintechs vienen a cubrir precisamente esta necesidad. Yo creo que las fintechs son clave como para poder dar algún grado de igualdad de oportunidades a través de tecnología. Yo creo que la iniciativa y las ganas de emprender existen, y lo estamos viendo en los últimos tiempos de manera muy acelerada con el tema de la cuarentena. Así que creo que lo único que se necesita acá es que se los deje crecer, que se los incentive, que no se le ponga trabas, que no los desalienten de alguna manera. Por eso hay que hacer una especie de cambio de mentalidad, es decir, no ponerles obstáculos a lo que es desconocido. Yo siempre digo que en esta materia hay que armonizar dos intereses. Por un lado, la protección de los consumidores, cuidar la integridad y la competencia en el mercado, dar confianza seguramente y seguridad a los consumidores, pero por el otro lado no hay que perder de vista que no se tiene que obstaculizar la innovación y el avance de esta industria, porque a fin de cuentas básicamente es lo que estamos necesitando para poder mejorar la calidad de vida y hacer un mercado mucho más maduro y que lógicamente haya más competencia entre los jugadores y que disminuyan los costos. Así que yo trataría de mandar ese mensaje no solo a los jugadores de esta industria en particular, sino también a los legisladores y los reguladores. Bueno, muchísimas gracias Juan, han sido muy claros tus conceptos, esperamos contar con vos en otra oportunidad, así que bueno, realmente te agradecemos tanto nosotros como la audiencia de conocer un poco más sobre este tema que mucho se habla, pero concretamente no se conoce demasiado. Les agradezco mucho Horacio y Gustavo y lo que necesiten, aquí me encuentro. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muchas gracias y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa este miércoles. Muchas gracias. 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 Gracias.